Este jueves no nos acompaña Francisco, pero queremos informarte de las noticias que suceden en la región del Rincón. Comparte esta transmisión con todos. Es el momento de la información. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Llegaste a Rinconexión. Iniciamos la información con esta realidad que se vive en nuestra región, que con el comienzo de la temporada de calor suele ser más común. Estamos hablando de la picadura de Alacrán. Y es que volvió a suscitarse un caso en San Francisco de Rincón cuando llegó una mujer a las instalaciones de protección civil en la calle Madero, en la zona centro, pues presentaba síntomas de intoxicación por picaduras de este arácnido. Los paramédicos valoraron y le aplicaron oxígeno. Y enseguida la trasladaron al hospital comunitario de la ciudad para recibir atención médica y obtener el suero antídoto. Pero ¿se puede prevenir? Y en caso de sufrir una picadura, ¿qué se debe hacer y qué no? Ellos nos lo cuentan. Que haga limpieza de sus cuartos, de sus armarios, que fumigue para evitar la proliferación, la creación de más animales. ¿Qué se debe de hacer cuando te piquen a Alacrán? Acudir lo más rápido posible a un centro de salud o a un hospital para que se aplique el medicamento que va a detener la función del veneno. ¿Qué no debemos de realizar? Sujetar los famosos torniquetes, colocar medicamentos caseros, porque esto puede ser algo malo para la salud del paciente. ¿Qué se puede llegar a sentir? Algún cuerpo extraño como telarañas, como se cierra la garganta por la misma toxicidad y mareos, dificultad para respirar. Entonces todo eso se puede detener. Entonces si es por primera vez y jamás te ha picado la Alacrán, acude a un centro de salud o a un hospital para evitar que tengas complicaciones con la salud. Cabe mencionar que la Dirección de Protección Civil recientemente recibió cinco dosis de este antídoto. En la esquina de las calles Manuel Doblado y Allende, en el centro de San Francisco del Rincón, una motocicleta conducida y tripulada por dos adolescentes de 15 y 16 años de edad, impactó con una patrulla de policía municipal, quedando en el suelo con leves lesiones que fueron atendidas por elementos de protección civil. Tras el percance, fueron llevados al módulo de tránsito Tres Marías para contactar a sus padres, pues ellos eran originarios de la comunidad de Guadalupe del Mezquitillo, en San Francisco del Rincón. Dentro de la privada López y Camino Real del barrio de Guadalupe, en San Francisco del Rincón, dos menores de 10 y 11 años de edad resultaron lesionados cuando, según afirmaron testigos, cayeron de una motocicleta golpeándose en consecuencia. Por lo que tras la llamada al 911, Cruz Roja acudió para brindarle los primeros auxilios y trasladándolos a la clínica T7 del Seguro Social para mayor valoración. Y sobre el boulevard Aquiles Cerdán, poco antes del cruce con Madero en San Francisco del Rincón, luego de caer de una motocicleta, una mujer de 27 años, así como sus pequeños de 2 y 8 años de edad, recibieron los primeros auxilios por parte de paramédicos de protección civil, pues presentaban algunas contusiones y abrasiones. Afortunadamente, las lesiones no ameritaron el traslado al centro médico. Sin embargo, enfatizaron la importancia de usar el casco protector en todo momento al circular en motocicleta. En la deportiva municipal Purísima del Rincón, sobre el boulevard del Valle, un joven de 19 años de edad resultó lesionado mientras practicaba ejercicio por la noche. Esto alertó a la unidad de protección civil, trasladándose y brindándole los primeros auxilios. Determinaron que presentaba una dislocación en su hombro izquierdo cuando realizó una maniobra de riesgo, causándole un intenso dolor, pero fue estabilizado afortunadamente. Y mientras tanto, los casos confirmados de contagios de COVID-19 en Guanajuato suman 121.866 casos y suman además 9.900 defunciones. En San Francisco del Rincón, con 2.714 confirmados al día de hoy, con 35 casos de investigación y 271 fallecimientos. En Purísima del Rincón son 1.241 casos confirmados, 9 en investigación y 142 defunciones. Mientras tanto, que en Manuel Doblado son 777 los casos confirmados, 3 en investigación y 63 fallecimientos. Hace unos días te dimos a conocer la denuncia de un vecino de la colonia San Carlos en San Francisco del Rincón, quien manifestaba la molestia por los altos niveles de ruido que se originaban en un gimnasio, desde muy temprano, incluso desde las 6 de la mañana. Las autoridades municipales confirmaron que ya se atendió la inquietud con la visita por parte de Protección Civil, donde se realizó una inspección sobre las medidas de sanidad, igual otorgando información respecto a los niveles de ruido aceptables y los horarios de este. Personal del negocio indicó que desconocían dicha información y que fiscalización no les había notificado a los horarios especialmente por esta contingencia. Uno de nuestros seguidores realizó un llamado a las autoridades sobre unos árboles que, según menciona, afecta la visibilidad de los vehículos en el eje metropolitano a la altura de San Antonio Casas Blancas en Purísima del Rincón. Además, otro seguidor denunció que el alumbrado público del Boulevard Emiliano Zapata, que se encuentra cercano al Libramiento Sur, no funciona desde hace más de una semana. Gracias por tu confianza al comentar a la cabina ciudadana. Eres libre de opinar. Estaremos dando seguimiento a estas inquietudes. Importante mencionar que estos reportes también los puedes notificar a las páginas oficiales de los municipios correspondientes. El próximo 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Y para esto, en Purísima del Rincón, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Zapata, lanzó la convocatoria al tercer concurso de pintura y dibujo, con premios que van para los tres primeros lugares, siendo $2,000 para el primero. En esta convocatoria invita a niños y adolescentes de 6 a 16 años de edad a expresar su sentir de manera gráfica con técnica libre, usando lápiz, acuarela, tempera, óleo o crayón, bajo el tema nombrado como el valor del agua, en un tamaño carta usando cartulina o papel craft. Puedes consultar todas las bases a través de este teléfono o en sus redes sociales oficiales. El día 22 de marzo serán premiados los ganadores. Así que puedes motivarlos a participar porque además hay otras dos convocatorias donde incluso los purisimenses de mayor edad pueden participar. Tenemos la fecha hasta el 15 de marzo para recibir sus dibujos o sus obras. El segundo concurso que planeamos es el de pintabardas. Por el tipo de trabajo que es más pesado, pues sí, estamos de chavos de 15 años en adelante. Que se dediquen sí a eso, a pintar las bardas, porque luego lo hacemos en chiquito, en un dibujo, pero ya al plasmarlo en una barda, pues sí ven que es un poco más difícil. El tercero es nuestro primer concurso de proyectos sustentables. Ahora sí que niños desde ocho años en adelante, como no sabemos bien qué tanta participación pudiéramos tener, lo dejamos abierto para que cualquiera que tenga un proyecto sustentable no lo pueda presentar. Queremos que ya lo estén trabajando, que ya tengan la idea, pero que ya esté un ejemplo de cómo lo están haciendo. Pues tenemos la premiación en ese de tres mil pesos al primer lugar, dos mil pesos al segundo lugar y mil pesos al tercer lugar. En el de dibujo son dos mil al primer lugar, mil al segundo y quinientos pesos al tercer lugar, igual que el concurso de pintar de bardas. Hoy realizamos un recorrido en algunas de las estaciones de gasolina de la región del Rincón y esto fue lo que nos encontramos respecto a sus costos. La mayor parte de ellas se acercaban a los 21 pesos en la gasolina regular y otras incluso ya superaron este precio. Hace casi un año y por circunstancias diversas, los precios de estos combustibles bajaron considerablemente. De la gasolina regular de Pemex, por ejemplo, en un momento de abril rondaba alrededor de los 15 pesos y dando en promedio en 2020 los 17.96 pesos por litro. 1.39 pesos menos por litro que en 2019. Este precio final de 17.96 pesos volvió a los niveles del 2017. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? Queremos que todos los días estés bien informado. Ayúdanos a compartir esta transmisión. Dale me gusta a nuestra página y suscríbete a nuestro canal de YouTube tocando la campanita para que te lleguen nuestras noticias a tu celular. Hoy estás informado. Nos vemos mañana. Muchas gracias por conectarte en Rinconexión. Rinconexión Infórmate de lo que sucede en el Rincón. Toma las decisiones conociendo la realidad de tu ciudad. Comparte las noticias. Esto es Rinconexión. ¡Gracias!